Asambleísta Sonia Mejía. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches, voy a hacer una pequeña y breve reseña al respecto de este proyecto de ley derogatoria del 38 de la Ley de Migración y que fue enviado por el presidente de la República con carácter de urgente en materia económica, basada sobre un artículo 140 de la Constitución de la República. Es necesario revisar, pase por favor, en el título sexto del capítulo cuarto de la soberanía económica y del sistema económico y políticas económicas de la Constitución de la República, que dice y establece que el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como un sujeto y un fin, propone una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado. Siga por favor. Pero las políticas económicas tendrán los siguientes objetivos. Y entre esos objetivos hay nueve, en el cual no nos especifica sobre el tema que estamos tratando. Siga por favor la otra lámina y la otra. En razón de lo señalado, el presidente de la República no puede utilizar el carácter de urgente económico con la finalidad de tramitar con mayor celeridad las leyes que él crea conveniente tramitarlas. Se debe de respetar las normas constitucionales. Por lo tanto, este proyecto de ley derogatoria del artículo 38 de la ley de migración no es de carácter económico. Su justificación hace relación a una actitud de carácter humanitaria y solidaria con los haitianos, que si bien es cierto, sí tenemos que ser solidarios. Pero no debemos de dejar de considerar que en nuestro país, y según una proyección que ha hecho la misma Cancillería y la Defensoría del Pueblo, hoy tenemos de 500 a 800 haitianos que viven en el país y que ese 80% están en la ciudad de Quito y que esos, la mayoría son de 18 a 40 años. Y lo peor, señor presidente y señores asambleístas, que están desempleados. Así mismo, existen ciudadanos colombianos y hoy, tal como lo dijo un colega que antecedió la palabra, la delegada del ARNU, dice que ella calcula que son 135 mil colombianos que requieren la protección y el visado ecuatoriano. Más aún hoy en la prensa se establece que con los últimos días que han estado dando el visado, han podido lograr a 50 mil colombianos. De esta estadística también tenemos que hay 17 mil cubanos hasta el mes de agosto del 2009, y sin contar los otros extranjeros que viven en nuestro país. Esto nos lleva a que, siga por favor, a que se siga aumentando la tasa de desempleo en el país. La Organización Internacional del Trabajo para el 12 de enero del 2010 dijo que el desempleo en nuestro país ha crecido el 1.9% con relación al 2008. El INEC, en sus estadísticas, tiene que en el cuarto trimestre del año 2009, la tasa de desempleo es del 7.9%. Por lo tanto, no existe ningún carácter económico que beneficie de ninguna manera a ningún ciudadano ecuatoriano. En virtud de que el señor Presidente de la Asamblea Nacional, el CAL y la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relación Internacional y Seguridad Integral, han acogido el carácter de urgente para el mencionado proyecto de ley y le han dado el trámite previsto en el artículo 140 de la Constitución de la República y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la ley que resulte del trámite devendrá en inconstitucional por la forma. Es importante señalar que la derogatoria del artículo 38 beneficiará no solamente a los haitianos, sino a todos los extranjeros que incumplan con las obligaciones, deberes y responsabilidades que le imponen las normas legales y reglamentarias de extranjería y migración. Por lo tanto, señor Presidente, y después de haber debatido en dos ocasiones y ampliamente esta ley, propongo que se eleve a emoción para que la Asamblea vote por esta ley y no sigamos prolongando, esperando que sean las 12 de la noche para que entre por el Ministerio de la Ley. Ya todos los asambleístas tenemos criterio para votar, aunque votamos por el sí o votamos en contra de esta ley que no beneficia a los ecuatorianos, sino que sencillamente le perjudica a todos los ecuatorianos presentes e incluso a todos que estamos aquí en esta Asamblea. Gracias, señor Presidente.